El Salvador registró en 2016 una reducción del 20,7% de los homicidios frente al 2015, el año más violento de la historia reciente del país centroamericano, mientras que en 2017 bajó el índice en un 25% respecto al 2016, según cifras de la Policía Nacional Civil de El Salvador. El jefe de la policía, Howard Cotto, señaló que para mantener esta tendencia el país necesita que el Congreso mantenga una serie de medidas extraordinarias de seguridad contra las pandillas adoptadas en las prisiones desde el 2016. Cerramos el año con un total de 3.954 homicidios. El año pasado habíamos cerrado con 5.280. Es decir, que la reducción es de 1.326 homicidios menos que el año pasado, que significa porcentualmente una reducción del 25%. Pese a estas disminuciones en los homicidios, diferentes sectores, incluidos Naciones Unidas, criticaron las medidas extraordinarias y pidieron su final por las supuestas violaciones de derechos humanos que generan, principalmente en las prisiones. El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus tasas de homicidios de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017 respectivamente. La mayoría de estos crímenes son atribuidos a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha que Estados Unidos busca erradicar y otras minoritarias.